Ignacio. Doc, cuando revisamos estos blocos colosales, yo me pregunto, ¿existen más indicios en otras partes del mundo de megalitos? ¿Megalitos es el concepto? Megalitos. ¿Megalitos en algún otro lugar de la Tierra? Ignacio, hasta hace muy poco tiempo, hasta prácticamente este año, estos eran los más grandes, los de Balbek, pero se acaban de descubrir en Siberia, en los montes Urales, los megalitos más grandes de los que hay registro en la Tierra, Ignacio. ¿Más grandes que los que acabamos de exhibir? Dos a tres veces más grandes de los que acabamos de ver en Balbek, y que son estos que están acá, descubiertos por el expedicionario Gregory Sidorov. Pesan entre 3.000 a 4.000 toneladas. La arqueología convencional no tiene una explicación de cómo fueron construidos de las esquinas totalmente curvas que uno puede ver. Por lo tanto, el método, el propósito también de la construcción y el origen de estos súper, súper megalitos es desconocido. Y más aún, lo que más sorprende a los investigadores es que están en una, digamos, 40 metros por sobre la superficie, digamos, del terreno. Es decir, fueron elevados 40 metros en una montaña y dispuestos en esa zona. Entonces, la pregunta ahí viene, bueno, ¿cómo subieron 40 metros unos megalitos de 4.000 toneladas, Ignacio? Es imposible, no hay explicación razonable para esto. Enigma y misterio. Quizás son estas huellas que estamos buscando de este inmenso enigma, pero eso es lo que hay y es un descubrimiento reciente, Ignacio. Entonces, muy importante. Yo creo que voy a hacer una pregunta que...